Oye William Sabes Pasa el tiempo y no te veo Cada vez se da más lejos Y yo busco más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil Que siempre da sin recibir Solo tú Eres tú que me ilumina Mi pequeño talismán Aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana Y en los momentos más difíciles Fuiste tú a esa diván En nuestro amor ya no hay secreto Sabes todo de los dos Y deja fuera nuestro miedo Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero Y en esta soledad Que me roban El valor A mi vivir Pero que la chata ¡Vamos a beber! ¡Uh! 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 ¡Ah! Más el tiempo y no te veo, cada vez está más lejos y yo busco más de ti porque, sabes, yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil que siempre da sin recibir, solo tú. Eres tú que me ilumina, mi pequeño talismán, recuerdo esa rutina de gozar la mañana y en los momentos más difíciles fuiste tú a ese diván, en nuestro amor ya no hay secreto, sabes todo de los dos. Más el tiempo y no te veo, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo. Más el tiempo y no te veo, no te veo, no te veo. Más el tiempo y no te veo, no te veo, no te veo. Más el tiempo y no te veo, no te veo. Más el tiempo y no te veo, no te veo. Más el tiempo y no te veo. Más el tiempo y no te veo. Gracias.